www.achiras.net.es, el portal de Girón. La planificación territorial está a dar todos los ministerios, como ustedes conocen, se han reorganizado y de la misma forma se han reorganizado, más sin embargo, vuelve muchedito, lo cierto, el hospital no se va a cerrar. Como les digo, el hospital continuamente da sus servicios, si bien, como les digo, hay un acuerdo ministerial, también no depende de nosotros de esa decisión, depende de la Secretaría Nacional de Planificación. Sin embargo, la preocupación, y de pronto no es alarmar, sino es preocuparse, porque una cosa sería alarmar cuando simplemente lanzamos algo por lanzar, pero estamos basándonos en un acuerdo ministerial en la cual dice expresamente, derróguese, el acuerdo ministerial número 5320, haciendo referencia al cual nos determinaba como hospital básico. Pues obviamente como ciudadanía y como personas y como autoridades que estamos en el cantón, nos preocupa, porque de este acuerdo ministerial, si se va a mantener como tal como hospital básico dentro de la planificación territorial, dice, se da esto en primero, segundo y tercero orden, ¿por qué de este acuerdo ministerial si el hospital va a mantenerse como tal? Entonces, una parte donde no sé, si solo no entiendo yo o todos no entendemos, de que al haber un acuerdo ministerial pasa a ser catalogado dentro del tipo C, así es como está aquí en este documento, entonces, ¿dónde está la parte que nosotros no entendemos? Ustedes díganos, ¿por qué se le clasifica dentro de la categoría C? Sí, siempre va a ser hospital básico. Solamente queremos explicaciones para que la ciudadanía a su vez se informe de lo que está sucediendo. No, en ningún momento, en ninguna parte del acuerdo ministerial se dice que se cierre el hospital de Giroc, no lo dice, simplemente obedece a una parte estructural de planificación como tal. Entonces, no creo que el hospital, equipándose y mejorando, ampliando como lo hizo Giroc, que ha sido uno de los primeros que ha apoyado en el sistema de la salud, no creo que se repotencializo, se mejore para cerrar. Entonces, en eso yo creo que ahí hay un misterio en ese tema. En ese sentido, señora directora de la institución, quiero que nos ayude a aclarar a nosotros como dirigentes en qué consiste un hospital, un centro de salud, un subcentro de salud, en qué consiste un tipo A, B y C. Yo creo que teniendo claros estos conceptos, ya dejaríamos de preocuparnos tanto de estos temas. Ustedes lo visualicen de mejor manera, un tipo A es como el que tenemos en San Gerardo. El tipo B abarca una población entre 10.000 y 50.000 habitantes. El tipo C abarca una población entre 25.000 hasta 50.000 habitantes. Presta servicios de promoción y prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación, cuidados valiativos por ciclo de vida, brinda atención e hay especialidades como medicina general, odontología, obstetricia, psicología y nutrición, rehabilitación, maternidad, atención del parto, emergencia las 24 horas, medicina transfusional, laboratorio de análisis clínico, además cuenta con servicios auxiliares de diagnóstico, radiología y imagen de alta complícita. Hoy en la zona 6 está en emergencia, porque le invitamos al doctor Osvaldo Suárez para esta reunión y por delicadeza, debía mandar un oficio justificado, por respeto al pueblo de Girón, porque él es el que ofreció repotenciar este hospital que no se ve por ningún lado de la repotenciación. Con respecto a las tipologías del hospital, está manifestado ahí, y es claro que no dice la palabra cierre de la entidad operativa, pero dice la disposición contenida en el presente acuerdo ministerial será aplicada de manera obligatoria, será aplicada de manera obligatoria a nivel nacional. La disposición del presente acuerdo ministerial será vinculante, vinculante para los proyectos de inversión relacionados con la implementación de servicios públicos de salud que se encuentren dentro de los planes sectoriales y que cumplen con los lineamientos definidos por el ente nacional de planificación. Porque con el tipo C se elimina la especialidad de ginecología, no vamos a tener pediatría, no vamos a tener internista, no va a haber cirugías, el anestesiólogo también se elimina, y el laboratorio del tipo 2 que tenemos ahorita pasa a tipo C. Si no, díganme en la lectura que dio del tipo C, si están constando estas especialidades, no constan ahí en el tipo C. Eso existe solo en los hospitales básicos. Yo no sé cómo van a poder hacer las compras de diferentes medicamentos, qué necesitan para los hospitales básicos, si el acuerdo ministerial está como tipo C. Van a ser observados. Yo solicito de manera transparente, como manifestó el señor alcalde, que nos digan por escrito qué atención se va a brindar en el tipo C y qué atención se está brindando en el hospital básico en este momento. Y solicito también que este acuerdo ministerial que nos diga por escrito el doctor Suárez si es aplicable o no a este caso del hospital básico. Esas respuestas lo queremos, lo quiere saber la ciudadanía.